¿Qué animal estamos viendo ahorita? Cuando fue a Canadá a adquirir todo el ganado, se hizo de vacas limosín negras y rojas y pues este es el resultado de un toro limosín negro. Hermosísimo, el desarrollo de musculatura y de veras de carne, el lomo, la fortaleza que tienen es sorprendente. Sí, además es muy interesante que el marmoleo de carne de este tipo de ganado negro sí ha mostrado como más grasa intramuscular que los rojos. Es un dato que hemos visto a la hora que matan el ganado ya en el canal y es lo que ha demostrado. Entonces, digamos que para ustedes el haber traído este limosín negro de Canadá, lo que hizo fue mejorar la calidad de carne a la hora que lo mezclaron con sus vacas. Es correcto, es correcto. Y además, pues hemos visto las mismas calidades que el rojo, pues muy buen rendimiento en canal, muy buenas conversiones alimenticias, pues que es la finalidad del productor de carne, ¿no? Producir la mayor carne posible con el menor costo y pues con la mayor eficiencia posible. ¿Y ustedes lo usan entonces para aquí, básicamente para reproducción? Sí, creo que este está empadrando vacas, este, brangos y sí es con la finalidad de la producción de carne. Bueno, ahí llegamos a esa parte muy interesante. Alejandro, lo que decíamos, ¿no? En el caso, ustedes hicieron esto de traer estos animales, básicamente buscando mejorar la calidad de la carne que vendías. Exactamente, fíjate que cuando me decidí a traer el limosín, yo tenía, el lato era puro brangos y mi problema a la hora de salir al rastro era que hacían, pues, más grasa. A la hora de que traigo yo este limosín, si te fijas, este limosín no se le ve absolutamente nada de grasa. No, nada, eso es una fortaleza. El marmoleo de este ganado cruzado con el brangos es el resultado que los compradores de ganado les gustó, porque en las brangos ya tengo más carne y mejor calidad de carne entreverada la grasa. Digamos que tú solucionaste este asunto sin necesidad de recurrir a razas como las razas italianas, digamos, para mejorar esa situación. Exactamente, se solucionó metiendo esta cruza en las brangos con excelentes resultados. Le metimos ahí, las brangos son muy productoras de leche y el limosín son muy buen productor de carne y al hacer la cruza, pues, salió para mí muy buena cruza. Hermoso ejemplar.